Los ojos nos dan el 90% de la información del medio ambiente. Por ello es fundamental para el desarrollo cognitivo, afectivo y conductual de los niños. Existen muchas causas de ceguera infantil. Hemos operado durante la pandemia cirugías de catarata congénita, de glaucoma congénito, de retinopatía de la prematuridad, traumas oculares, tumores, etc. Nos hemos acreditado como trasplantador de córneas al instituto y tenemos planes de continuar con cirugías complejas, planes a corto plazo para hacer cirugías complejas de retina. Todo esto es con la finalidad de obtener la mejor salud visual en los niños y así contribuir al desarrollo futuro de ellos y del Perú. Nuestro lema, por eso en el bicentenario, cuidamos la visión de nuestros niños para un futuro milenario. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Feliz bicentenario! ¡Gracias!